El nuevo PowerFit Home Gym fue diseñado para que pueda hacer más de 100 ejercicios diferentes en su casa. Esculpa su cuerpo superior e inferior sin esfuerzo. Utilice sus agarraderas con posiciones múltiples para definir su pecho y brazos. Defina su abdomen haciendo escaladoras. Haga planchas perfectas con sus barras dinámicas o utilice las bandas de resistencia para trabajar los bíceps. Ejercicios de hombros y sentadillas para levantar los glúteos. Ponga sus pies en el centro y sentirá que camina. Apártelos y sentirá que trota. O llévelos a los extremos y sienta la estimulación de correr al máximo. Viene listo al sacarlo de su caja. Solo conéctelo. Es compacto, ligero y portátil. Por lo que es fácil moverlo y guardarlo. Y viene con su control remoto para su conveniencia. Es perfecto para hombres y mujeres de todas las edades y niveles físicos. Este increíble equipo todo en uno hace fácil realizar ejercicios para todo el cuerpo en tan solo 20 minutos o menos. Tonifique sus piernas con ejercicios focalizados. Levante sus glúteos con sentadillas vibratorias. Tonifique su centro con intensos abdominales. Fortalezca sus brazos con flexiones de bíceps. Defina su pecho con planchas vibratorias. Con PowerFit Home Gym, tiene el control de la intensidad de sus ejercicios. Con solo elegir cualquiera de sus 20 velocidades de vibración, Ordene su PowerFit Home Gym. Usted lo obtiene todo. Su plataforma PowerFit Home Gym. Dos agarraderas ergonómicas. Dos bandas de resistencia. Un control remoto. Una guía con 100 ejercicios diferentes y el plan de dieta. No pierda otro minuto. 100 ejercicios diferentes con el nuevo PowerFit Home Gym. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!